¿Qué tal? Pues bueno, vamos a entonces entrar en materia de paraíso perdido a paraíso recobrado Ya hablamos de la creación a la nueva creación, Génesis capítulo 1, ahora Génesis capítulo 2 De paraíso perdido a paraíso restaurado Bien, esto no es el título de un libro de los testigos de Jehová Hace muchos años se publicó un libro de los testigos de Jehová en color rosa, la portada, que así se llamaba De paraíso perdido a paraíso recobrado Pero también por ahí hay algún otro escritor evangélico que le denominó así a uno de sus libros Entonces aquí no estamos hablando de una religión en particular Pero tomé este tema porque como ya expliqué, primero hablamos de la creación a la nueva creación Hay libros escritos por cristianos evangélicos que hablan de la creación a la nueva creación Así se intitulan los libros Y ahora le vamos a llamar a este de paraíso perdido a paraíso restaurado Entonces si la Biblia empieza hablando de la nueva creación y termina hablando de la nueva creación Perdón, empieza hablando de la creación y termina hablando de la nueva creación También comienza hablando de un paraíso original Y después al final del retorno a ese paraíso original Entonces esto es muy importante entenderlo ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias sectas casi no te van a hablar de esto Más bien nunca te van a hablar de esto Reitero que este curso es único No lo vas a recibir en ningún canal de internet No lo vas a recibir en ninguna universidad En ningún seminario teológico Y en ningún grupo religioso Es la premier por decirlo así Porque estás escuchando algo inédito en el mundo En el mundo entero Y además en la historia de la interpretación bíblica Bien Vamos a ver entonces Este tema Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2 Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra Cuando fueron creados El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos Fíjate, el día Le llama a los siete días Un día El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos No había aún en la tierra Arbusto alguno del campo Y ninguna hierba del campo había germinado todavía Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra Ni había hombre que lavara el suelo Pero un manantial brotaba de la tierra Y regaba toda la superficie del suelo Génesis 2, 4 al 6, Biblia de Jerusalén Ok Bien Aquí entonces Habla De Que estaba el Vamos a decir la tierra No había arbustos No había Pero si había un campo Dice aquí No había Aún no había en la tierra un arbusto en el campo Se refiere no a la creación de los vegetales O a otra nueva A otra creación Diferente a la de Génesis 1-1 Sino que en cierto lugar específico Todavía no crecía la hierba y los arbustos Porque estaba más o menos como en esta foto Así más o menos yermo desolado Y entonces dice que todavía no había hecho llover lluvia O caer lluvia sobre esta zona Y entonces tampoco había hombre que lavara el suelo Que es lo que nos transmite aquí el texto bíblico Que bueno, el asunto estaba ahí como abandonado Como dejado No era bonito, no era fértil Porque no había hombre No había lluvia Y no había así como que arbustos bonitos Pero un manantial brotaba de la tierra Y regaba toda la superficie del suelo Un manantial brotaba así Entonces bueno Este manantial tiene mucho contenido simbólico Como vamos a ver en las siguientes diapositivas En los siguientes pasajes Entonces ya hablamos de los primeros periodos O días creativos del 1 al 7 Recuerda que el 7 era el Shabbat O el sábado Y que la Biblia contenía una sucesión fractal de sábados El día sabático, la semana, los meses, los años El jubileo y luego el sábado milenial Etcétera, etcétera ¿Sí? Entonces observa Aquí Porque te voy a citar pasajes de la Septuaginta griega Que se abrevia LXX en números romanos La Septuaginta griega Es la primera traducción que se hizo De la Biblia hebrea del Antiguo Testamento Al griego Pero esta versión Septuaginta Tiene dos características muy importantes ¿Sí? Esta versión O cualquiera que sea la versión Septuaginta La palabra Septuaginta significa 70 ¿Sí? Porque según la tradición La tradujeron 70 especialistas en hebreo Al griego En Alejandría, Egipto En el siglo II antes de Cristo Entonces esto significa que esta traducción ¿Sí? Tiene aproximadamente más de mil años de antigüedad Que el texto hebreo masorético ¿Sí? Porque el texto hebreo masorético Data más o menos del año mil después de Cristo Se le llamó masorético por la masora ¿Sí? Que eran los masoretas Eran copistas Pero que también le colocaban puntos vocálicos Y algunos que otros comentarios Por eso se le llama texto masorético Pero este texto se diseñó en la edad media Es decir, hacia el año mil después de Cristo Sin embargo, la Septuaginta griega Fue traducida en el año 200 antes de Cristo Entonces tiene mil doscientos años Más antigüedad que el texto masorético Esa es la primera característica Y la segunda característica Es que esta traducción de la Biblia Aquí ya se me chispó la conexión A ver si jala Bien Esta traducción de la Biblia Fue la que usaron los apóstoles ¿Sí? Fue la que usaron los apóstoles Y escribas En el primer siglo Particularmente los apóstoles Ellos casi siempre citaron A la Septuaginta griega ¿Por qué citaron a la Septuaginta griega? Y no al texto hebreo Bueno, porque su objetivo Era predicar por toda la Oikumene Es decir, el mundo mediterráneo La tierra habitada En contraste con la tierra no habitada ¿Sí? Entonces según los geógrafos Pausanias y Estrabón De aquella época La Oikumene era el mundo mediterráneo Vamos a decir, el mundo helenizado Por las conquistas de Alejandro Magno Y el mundo que había unido El Imperio Romano Entonces la Septuaginta griega Estaba traducida en la lengua franca Del internacional de ese tiempo Que era el griego Se le llama lengua franca A la lengua universal Como decir hoy en día el inglés La lengua inglesa Por ejemplo, si tú vas a Suiza Pues en Suiza se hablan tres idiomas Se habla el alemán Se habla el francés y el italiano Pero si tú llegas de afuera Y si no sabes ninguno de esos tres idiomas Entonces los habitantes de ahí Te hablan en inglés Entonces generalmente los suizos Son políglotas Porque el inglés es la lengua franca internacional Entonces en aquel tiempo Debido a las conquistas de Alejandro Magno Y debido al Imperio Romano El griego era el lenguaje De el común denominador de las personas Era la lengua franca internacional Pero ya no era el griego jónico Ni el eólico Ni el lélege Ni el pelasgo Que son diferentes familias de la lengua griega Ni tampoco el ático Que se hablaba en Atenas Sino ya era un griego más cosmopolita Mezclado con muchos elementos lingüísticos Y filológicos de otros pueblos Gracias a la conquista de Alejandro Magno Y a este griego se le llamó Lakiní Lakiní o koiné ¿Sí? Que significa el griego común El griego popular ¿Sí? Y aquí está traducido en Lakiní Esto lo puedes leer en un libro Que se llama Historia de la lengua griega De Hoffman Y de Brunner Y Scherer Tres eruditos alemanes El de la editorial Gredos ¿Sí? Entonces, bueno La septuaginta griega Voy a citar algunos pasajes de Génesis Porque fue la Biblia Que utilizaron Los apóstoles en la predicación Y las citas del Nuevo Testamento Que hacen de Génesis Y de otras partes de las escrituras Están basadas precisamente En la septuaginta Que como ya dije Aparentemente Se tradujo por Setenta eruditos ¿Sí? Por eso se la denomina Septuaginta Aquí vas a ver Algunas copias De manuscritos originales En griego De la septuaginta griega Si buscas en la Wikipedia Vas a encontrar estas imágenes Sobre La septuaginta ¿Ok? Entonces Voy a citar De esta versión Aquí te voy a citar De Génesis capítulo 2 ¿Ok? Génesis capítulo 2 Fíjate lo que dice aquí Esta Esta maravillosa traducción De la Biblia Al griego Del siglo 2 Antes de Cristo ¿Sí? Que leí ahí en griego Aquí dice Este es el libro De la generación O del Génesis De los cielos y de la tierra En el día En el día En que Dios Hizo los cielos y la tierra Eso es lo que ya leí En el pasaje anterior Pero aquí quiero Descartar Esta Estos dos vocablos Biblios Biblios Genesios ¿Sí? En hebreo Toledot Biblos Genesios Así empieza El evangelio de Mateo Pero hablando de Jesús Biblos Genesios Jesú Jesucristo Hijo 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 Abraham El libro De la generación De Jesús Cristo El hijo de David El hijo de Abraham Entonces Para entender El nuevo testamento De Mateo Apocalipsis Es muy importante Entender También El antiguo testamento En griego Y también En hebreo Pero en griego Porque así vamos a entender Por qué El nuevo testamento Utiliza Ciertos Vocablos Dice ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice Plantó El Señor Dios Kirios Józeos Yavé Dios ¿Sí? Paradeison El paraíso El paraíso ¿Sí? Alguien me decía No, es que el texto hebreo No usa la palabra paraíso Utiliza la palabra Gan Eden La palabra paraíso La palabra paraíso Viene del persa Y significa un jardín cercado O una cerca Simplemente Un lugar Con una cerca Viene del persa Después te voy a explicar eso Con más detalle Entonces Entonces me dicen En el texto hebreo No aparece Paraíso Por lo tanto No puedes hablar De paraíso perdido A paraíso restaurado Pero aquí en la septuaginta Se usa Paradeison ¿Sí? En Eden Catá Anatolás Dice Un paraíso En el Eden Hacia el oriente Y ahí colocó al hombre Que había creado ¿Sí? Entonces la septuaginta Que fue la Biblia Que citaban los apóstoles Utilizó Paradeison Paraíso ¿Sí? Ok, ya después te voy a explicar La etimología De paraíso Con más detalle Porque viene del vocablo persa Pardes Que significa Un lugar cercado Volvemos a la septuaginta Aquí en Génesis 2 Dice Cáy Exaneteilen Joteo sepi Eti Ectes Ges Panc Silon Por aion Es Ora si En caicalon Es Borosim Cáy Toc Silon Teso es En mesotu Paradeison Otra vez ¿Sí? Cáy Toc Silon Tui Eden Nois Dice ¿Qué significa ahí? ¿Qué es? Fue lo que leí en griego Bueno, te lo voy a explicar Es Génesis capítulo 2 En la septuaginta griega Dice aquí Y Procedió A plantar Dios En la tierra Joteo Ectes Ges Dice Todo árbol Deseable A la vista Y dice aquí El árbol Del conocimiento De lo bueno Y lo malo Y el árbol De la vida En medio Del paraíso Aquí dice otra vez Todo Paraíso ¿Sí? Otra vez Se utiliza Paraíso Por eso puedo hablar De paraíso perdido Paraíso restaurado ¿Sí? Cáy Toc xilon Toy eiden Nostum Calú Cáyponeo Y el árbol El árbol Dice que en el centro Del jardín de Edén Dios plantó El árbol de la vida Y el árbol Del conocimiento De lo bueno Y lo malo Pero aquí Fíjate lo que dice aquí La palabra xilon Y la palabra xilon ¿Sí? El árbol De la vida El árbol Del conocimiento De lo bueno Y lo malo Y por qué Quiero destacar Estos vocablos En griego Porque estos Fueron Estas fueron Las palabras Que en las que Se describe El instrumento Donde se ejecutó A Jesucristo Se le llama Staudos Que significa Staca O palo Y también se le llama Xilon Que significa Leño O árbol ¿Sí? Esto también ya lo expliqué El xilófono En las orquestas Sinfónicas Es como una marimba ¿Sí? Un instrumento De percusión Pero de madera Parece una marimba Pequeña Y se le llama Xilófono Porque por la madera Está hecha de madera Entonces xilon Significa un madero Un leño Un árbol Y el árbol Del conocimiento De lo bueno Y lo malo Y el árbol De la vida Están descritos Con el mismo vocablo Que se usa Para describir La cruz de Cristo El estauros La estaca Digo la cruz Porque muchas religiones Así lo identifican Cristianas, evangélicas Ortodoxas, católicas ¿Sí? Entonces Dice Potamos de ¿Qué es lo que significa eso? En griego Dice Aquí El río Que salía Del jardín De Edén Del Edén Y regaba El paraíso Otra vez Paraíso Fíjate aquí Paraíso Paraíso ¿Sí? Dice que Se ramificaba En cuatro cabeceras ¿Ok? Es lo que está explicando Este pasaje En la septuaginta griega ¿Ok? Otra vez Paraíso Entonces La palabra En hebreo Utiliza la palabra Gan Edén Gan Edén Significa Jardín de las delicias Edén La palabra hebrea Edén Significa Algo delicioso Algo placentero El jardín del placer El jardín de las delicias ¿Sí? Eso es lo que significa En hebreo Gan Edén Pero la septuaginta Utiliza Paraíso Paraíso Por eso puedo hablar De paraíso perdido A paraíso restaurado ¿Ok? Tiene fundamento Bien Aquí vemos Cómo Dios crea al hombre Entonces Ya ve Dios formó al hombre Con el Con polvo del suelo Insufluen sus narices Salientes de vida Y resultó El hombre Un ser viviente Un Alma viviente Dice la septuaginta Psigen Son Son De ahí viene Zoológico ¿Sí? Y psique De ahí viene Psicología Un alma Alma viviente La palabra Psique ¿Ok? Entonces El hombre llegó a ser Un ser viviente Entonces Bueno Aquí estamos hablando De lo que dice La septuaginta Lo que dice El texto hebreo Y lo que dice El texto moderno En español Entonces Entonces aquí Dios insufló Insufló En En Sus narices Aliento de vida Y resultó El hombre Un ser viviente Como puedes ver aquí Porque fue hecho Del barro Como ya después Vamos a ver Pero eso también Es muy Muy simbólico ¿Ok? Entonces Dios Crea al hombre Y le infunde El Aliento de vida ¿Ok? No te pierdas El siguiente El siguiente Vídeo Porque te voy a explicar Esto Con un poquito Más de detalle ¿Vale? Y vamos a ver Otra Una correspondencia Que hay en el profeta Ezequiel No te lo pierdas Gracias